No compré No compréndo, corazón ¿Por qué me castigas tanto? Soy hierba que corazón Ya me estoy casi secando Si tú no me das tu amor Me vas a seguir matando Ya no sé ni qué voy a hacer Con esta horrible condena Yo no te quiero perder Porque te quiero de veras Si tienes otro querer Pídele a Dios que me muera Y aunque me mates con tu desprecio Pero yo he de seguirte adorando Si me vas a matar por eso Pues ya que estás esperando Yo no sé ni qué voy a hacer Yo no sé ni qué voy a hacer Por esta horrible condena Yo no te quiero perder Porque te quiero de veras Si tienes otro querer Pídele a Dios que me muera Y aunque me mates con tu desprecio Pero yo he de seguirte adorando Pero yo he de seguirte adorando A veras Gracias por ver el video.